Voy por todo, me la paso tranquilito, así de mi modo Algo atrevantado, pero bueno, ya ni modo Con poco no me conformo y así siempre seguiré Si le atoro, si se me echa en duro de volada me acomodo Aquí le reitero, no le saco vuelta al toro Va el miedo, no lo conozco, tampoco diré el porqué Y me va bien, saludos pa' los que quedan, no hay pa' quien se fue Nada ni nadie es indispensable, sepan bien El querer aquí es poder y siempre las pude bien Tal vez, no sé lo que un día mis padres pidieron ser Pero poco a poco voy subiendo de nivel Paso grande y les haré, mis actos son para bien Voy por todo, me la paso tranquilito, así de mi modo Algo atrevantado, pero bueno, ya ni modo Con poco no me conformo y así siempre seguiré Si le atoro, si se me echa en duro de volada me acomodo Aquí le reitero, no le saco vuelta al toro Va el miedo, no lo conozco, tampoco diré el porqué Y me va bien, saludos pa' los que quedan, no hay pa' quien se fue Nada ni nadie es indispensable, sepan bien El querer aquí es poder y siempre las pude bien Tal vez, no sé lo que un día mis padres pidieron ser Pero poco a poco voy subiendo de nivel Paso grande y les haré, mis actos son para bien Paso grande y les haré, mis actos son para bien